¿Vale dentro? Buenas noches, prima grande Para el espejo de la luna Dibucar a la luna Cantar mil mañanas A piñeras que le hacía En el universo voy lejano Fue en el que eran los canales ¡Esa! ¡Río, Río, Río! ¡Río, Río! ¡Río, Río! ¡Río, Río! Mi cosita abandonada Llevo cada año pasado Yo jamás te olvidaré, por eso les mandaré Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Hasta que te vuelva a ver Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere Y de perdón más sincero, el ejemplo es si él te quiere